¡Suscríbete! 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 Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Porque entre amigos y ustedes amigos no vamos a cambiar Nos gustaría brindarles el corazón Vivir la vida de emoción en emoción Solo nos resta su atención a agradecer Y prometerles que los vamos a querer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar